Hola buenas noches queridos amigos internautas en este nuevo tutorial vamos a continuar con el sony vegas pro 13.0 en este tutorial voy a enseñar cómo voy a enseñar la herramienta dividir cómo puede ser utilizada dentro de un archivo de audio en todo caso muchas personas lo requieren que se yo necesitan un audio y no les importa que suene una cosa u otra bueno es lo que voy a enseñar cómo eliminar eso que no nos sirve bueno archivo editar ver insertar herramientas configuración ayuda archivo buscamos los archivos acá los tenemos son dos archivos en este caso voy a trabajar con dos archivos al mismo tiempo y dibujar el vidrio manzano la persona que me pidió que le hiciera el favor me dijo que le quitara esto que no le sirve acaba de recibir un comentario de mi admiradísimo profesor de locución se llama josé martínez guaidó y fue la voz oficial de juventud 840 saludos desde mi guarida creativa profesor y gracias por el comentario seguimos con el tutorial esto no sirve a esta persona no le importa tener esto que está acá voy a acercarme al archivo me puedo acercar con el rolling del ratón y así me acerco al archivo ok aquí en este justamente este punto azul que está acá hay un silencio total aquí en este marcador cuando la ganancia es de cero cuando el silencio es pleno pues hay un demarcador esta es una nueva característica que tiene el vegas pro 13.0 te indica el silencio total o cuando no tiene ganancia en este caso dividimos el archivo con esa esto nos importa seleccionamos el archivo suprimir así de sencillo ahora vamos a arrastrar un poquito este archivo clic sostenido arrastramos el archivo que si llegamos a la punta de este archivo automáticamente aparece acá en la esquina aparece la herramienta de desplazamiento y desvanecimiento de entrada o fade in para darle suavidad al entrar pues arrastramos con el ratón final el final no gusta tampoco eso no sirve hasta aquí igual hacemos la misma operación s para dividir el archivo seleccionamos el archivo a eliminar con clic al archivo suprimimos y listo vamos a ver hacemos exactamente lo mismo que hicimos allá pero en este caso esto se llama fade out o desplazamiento de salida cliqueamos botón derecho para seleccionar un tipo de desvanecimiento vamos al tipo de desvanecimiento para hacer una mayor suavidad a la hora de cortar la la canción clic sobre este dibujo y se fue ahora seleccionamos todo vamos a alejarnos un poquito con el rolling de ratón vamos a archivo renderizar como como el archivo solamente me muestra una línea de tiempo de audio automáticamente él me va a abrir solamente opciones de audio como notarán pues todas las opciones que hay son de audio la predeterminada que me da la plantilla predeterminada es un archivo web que es el audio descomprimido pero como no me interesa este pues voy a buscar el archivo de mp3 consigo el de mp3 y elegimos el de 320 que es el que tiene mayor calidad nombre archivo 000 esto se llama manzano renderizamos bueno señores con esto le decimos adiós amiguitos espero que lo hayan pasado bien tanto como ya lo pasé con ustedes la consigna siempre va a ser la misma traten siempre de sonreír nunca dejen de sonreír la sonrisa sinónimo de felicidad si están sufriendo por algo pues una sonrisa alivianará el sufrimiento consigna ser feliz como lombriz o perdiz en parís adiós 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 adiós